Bienvenidos una vez más a Brava en el 7, el programa de la radio con más energía en la tele de Mendoza. Quedate con nosotros porque vamos a estar presentándote esos videoclips de las canciones que son un éxito y que ya suenan en la 94.9. Arrancamos este primer bloque mostrándote esta performance en vivo de lo que es el nuevo remix de Dura de Daddy Yankee, esta canción que la viene rompiendo hace rato y que ahora se le suman artistas latinos. Becky G, Natty Natasha y Bad Bunny. Ahora vamos a presentarte un estreno. Llega Jennifer López con su nuevo single que se llama El Anillo. Y para este videoclip convocó nada más y nada menos que al bombonazo de Miguel Ángel Silvestre, el protagonista de la serie española que la rompió en todo el mundo, Velvet. Llega entonces el nuevo single de Jennifer López, esto se llama El Anillo. Pegadito a eso vamos a ver el nuevo videoclip de Ed Sheeran de su single Happier. Y para finalizar este primer bloque de Brava en el 7, nos vamos a quedar viendo cómo Chayanne presentó su nuevo single Di que sientes tú con una performance en vivo en los premios Billboard 2018. No te despegues, quédate con nosotros, esto es Brava en el 7. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡Viva! 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 Verdadera compañía positiva Dura es el más reciente éxito de Daddy Yankee que es furor en todo el mundo Fue presentado en enero de 2018 y forma parte de su último álbum, El Disco Duro Para hacer el remix de este tema, Daddy Yankee convocó a tres artistas latinos que la están rompiendo Becky G, Natty Natasha y el rey del trap, Bad Bunny Dura, 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 Dura que está Dura más arriba porque tú te ves Dura, mamacita te fuiste de nivel Dura, mira como brilla tu piel, está Dura Dime, pero a mí me loco ve que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Dura, Dura, Dura Dura, Dura, Dura Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Está dura, mano arriba, porque tú te mentes. Está dura, mamacita, te asiste de mi bebé. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, vímelo, dímelo, cómo es que es. Dura, yo te doy un 20 de la 10. Está dura, dura, dura. La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura. Pa' bajar de esa calentura que nadie me dejó. Yo soy vegetariana, pero me tomo al conejo. Cuidado, porque te vas a envolver. Cuidado, las mujeres tienen poder. Cuidado, perreo sin filtro. Soy la dura, me llamo feliz. Pa' de ese modelo, de sobre un piquete. Si fueras tipo, le doberan los billetes. Antes que la nota se me trepe. Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes. Plan B, es plan B. Ya quise la perreja y yo también. Dime, ¿por qué todavía no has subido el chalet? Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen, porque tú estás dura. Dura, 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 dura. Yo estoy dura, mando arriba, porque lujo muy bien. Estoy dura, papacito, te subo de nivel. Dura, mira cómo brilla mi piel. Dura, yo lo meneo muy bien, así que... Dura, tú me disto un 20 de la 10. Dura, dura, dura. Fuimos. Número uno, estás en primer lugar. Con esa baby yo quiero bailar. Ay, mami, cuando arregla, ¿quién te frena? Eres una general, por eso te desmuera. Uh, uh. Tira la pista, urba. Mami, si tú eres calle, me pierdes en esa curva. Uh, uh. Bailando tiene resistencia, es barato. Me llamo la reina de reggaeton. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Está dura. Remix. El anillo es el nuevo single de la diva de la música latina, Jennifer López. El videoclip oficial acumula ya más de 13 millones de reproducciones y es un éxito en todo el mundo. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca. Y a tu lado salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo. Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Oye, denke el... Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta. Sigue así que a mí me gusta. Cómo muere la fruta Si sale de noche me asuta Sin mapa conoces la ruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi, estoy pa' ti Dale atrás, que así somos las de Bronx Don't stop, muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toques Home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca Tu lado salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido nada Yo no soy mujer Regala, ponte en eso ya Si no, papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El tuyo se alborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto Que nos ponga la roca Nunca había sentido Algo tan grande Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado salvaje Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? It's not like I need more jewelry ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Yeah, yeah ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Te gusta verme bailar? ¿Y el anillo es pa' cuándo? Ed Sheeran presenta el videoclip de Happier, canción que forma parte de su último álbum Divide. En este videoclip, él es el protagonista, pero en su versión de marioneta. ¡Gracias! 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 Chayanne retoma su lado romántico con Di qué sientes tú Dejando de lado los ritmos urbanos, el artista puertorriqueño vuelve con una balada romántica muy propia de su estilo Puedes con tu voz atar los cabos de mi alma a la esquina de tu espalda y hasta el borde de la cama No, 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 qué va, se me hace agua el corazón, se me escapa la razón Di qué sientes tú cuando rozó tu mirada, cuando te ha entregado el alma, cuando te respiro boca a boca Di qué sientes tú por un loco enamorado y su beso madrugado Amor, di qué sientes tú Amor, di qué sientes tú Di qué sientes tú Evade tu Adán, ¿a qué se debe la tardanza? Y que con tanta adivinanza solo habla corazón No, 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 qué va, se me hace agua el corazón, se me escapa la razón Amor, di qué sientes tú Di qué sientes tú cuando rozó tu mirada, cuando te ha entregado el alma, cuando te respiro boca a boca Di qué sientes tú por un loco enamorado y su beso madrugado Amor, di qué sientes tú Amor, di qué sientes tú Dime si me amas con un oño y cantes Dime si me amas con un íntimo y su beso madrugado Amor, di qué sientes tú Amor, di qué sientes tú Yep, dí qué sientes tú Cuando rozó tu mirada, cuando te ha entregado el alma, cuando te respiro boca a boca Dí que sientes tú, por un loco enamorado y su beso madrugado Amor, dí que sientes tú, amor, dí que sientes tú Dí que sientes tú Dí que sientes tú, amor, dí que sientes tú Dí queADEWALTO Sección Made in Argentina Lo nuevo de Abel Pintos llega hoy al bloque en nuestro idioma Made in Argentina en Bravo en el 7 Se llama El Adivino Y pertenece a un nuevo proyecto que va a salir a la venta en junio La familia festeja fuerte Esta canción abrió la mayoría de los conciertos que Abel Pintos presentó en River Plate Y llega hoy al Made in Argentina Lo nuevo de Abel Pintos entonces suena El Adivino en Bravo en el 7 Lo nuevo de Abel Pintos A la soledad le hice la cruz A la libertad la he perdido contigo A la claridad canté la canción de un amigo Y este amor tenaz lo guardo conmigo A la luz del cielo le cumplo promesas A la Virgen y a Dios agradezco la vida Y maldigo y enciendo una vela queriendo arrancar de mi piel El recuerdo cruel que envenena mi herida Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano ¿Por qué nadie ha sentido tu ausencia que sufra en silencio? Te juro que no, te juro que no Ya quisiera aprender a soltar un conjuro a tus ojos Que me siguen allí donde voy en mi rumbo perdido Si te ocurre llegar a pensar que te he echado al olvido Te juro que no, te juro que no Adivino el futuro con solo tomarle la mano Y le cambio la suerte del día a cualquier ser humano ¿Por qué nadie ha sentido tu ausencia que sufra en silencio? Te juro que no, te juro que no Ojalá se me haga costumbre el dolor y no duela Y ojalá me disparen un día en el medio del alma Porque ya no consigo sin ti conformarme con nada Te juro que no, te juro que no Te juro que no, te juro que no, te juro que no Te voy a traer muchos recuerdos Es la que te vamos a presentar hoy en Década brava Aquí en Brava en el Siete Edward Maya junto a la cantante rumana también Vika Jibulina hace en Stereo Love Una canción que fue declarada la canción del verano 2010 Y que pertenece al disco homónimo de Edward Maya Llega a Década Brava, Estéreo Love Llega a Década Brava, Estéreo Love Llega a Década Brava Llega a Década Brava, Estéreo Love Llega a Década Brava, Estéreo Love Llega a Década Brava Llega a Década Brava La Década Brava Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. No solo el amor, y ahora soy mejor, esta es la bandera que por siempre seguiré, solo hay un color en mi corazón, que le, que le, que le pase a noce, porque quieren que te traigan las doce, si le das que goce, porque coño te tienen en un closet. Bram, 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 Guatabam bam. Bram, Bram Guatabam bam. Verdadera compañía positiva. Elegimos la peli más brava del cine. Pero probablemente encontrar su size online. Ok. I have a crazy idea. Let's be honest for a minute. No matter how many times we hear, it's what's on the inside that matters. Women know deep down, it's what's on the outside that the whole world judges. You okay? I'm just, like, dealing with low self-esteem. I want to punch you right in your dumb face right now. Do you have every rib that I have? I've been on all of these sites. No one even looks at the profile. They only care about the picture. And I'm sick of it! I've always wondered what it feels like to be just undeniably pretty. Are you okay? You hit your head pretty hard. Wait! That's me! That's me! Oh my God! Do you see this? Yes. I'm beautiful! Oh! Who's that sexy thing I see over there? I know you don't recognize me. That's me! You guys! It's me! Renee! What's happening? Oh... Full spin. Who can I get you? Yeah, two. Tequila. Mm! That's gold! Number 118! What's your number? That's... really clever. That's clever. What's your number? Give me your phone. I'm gonna give you my number. Are you still talking to me? Don't chicken out now, son. Si pudieras cambiar todo. This would be quite a large promotion for you. What are your goals exactly? I get it. And yes, modeling is an option for me. It's not who I am. Wow. Sin cambiar nada. It really changed for me. You just have all the confidence in the world. I think a lot of people completely miss a thing that really makes them awesome. And you're not like that. Amy Sumera. Ooh! A bikini contact! Let's go. DJ, hit it. Sexy por accidente. I thought you might want a sneak peek of what's to come. I don't know if you know what sneak peek means. You're completely naked. Ay. Niño. To dicen to me. N y l ni. Let's go. To you Be soft truths. Lou whatilleurs you have. Be soft truths. Mucha energía 9, 4, 9 9, 4, 9 Brava Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más Y llegó el momento del bloque jurásico Brava Jurásica, aquí en Brava en el 7 Nos vamos a ir a los 90 A escuchar una banda que la rompió con esta canción Se llama Everybody Salsa Vamos todos a bailar entonces con este jurásico Que llega hoy a Brava en el 7 De la banda Chocolates ¡Vamos! ¡Galop! 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 Doe tu salsas Everybody Get up and move your body Everybody celebration Take the beat and rock the nation Have a good time when you grooving Do the beat so keep you moving You can do it Go and study Come on salsas Everybody ¡Farty! ¡Aha! ¡Ridorm! Everybody Sonson Everybody Sonson, everybody Too hot, too soft The best to make your body rock Too wide, too tough Too good to ever get enough Too hot, too soft The best to make your body rock Too wide, too tough Too good to ever get enough ¡Ah-ha! Everybody salsa Everybody Everybody salsa Everybody salsa Now we be Esto es Hora de Mover. Y llegó el momento de que te levantes de la silla, te levantes del sillón, porque llegó la hora con más energía de todo brava en el 7, Hora de Mover. En este primer bloque vamos a estar mostrándote cómo se vive el instructorado de ritmos en Pedro AP, de la mano de nuestro amigo Tony, que es parte del staff de Hora de Mover. Todo esto te lo cuenta nuestro amigo Pedro, que una vez más la cámara de Brava en el 7 lo siguió hasta este hermoso destino. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Bella, ¿cómo estamos? Qué felicidad, por Dios, miren lo que es este lugar una vez más, gracias a la producción de Brava y a mi productor de Miami, David Sansaloni. Estamos muy felices. ¿Dónde estamos? En la playa Maroma, Riviera Maya, México. Y de este lugar te presentamos el programa de hoy en Hora de Mover. Vamos a nuestro instructorado con el inagotable Tony Costa, mi amigo, profesor y mentor. Seguimos ahí con toda la energía, toda la onda, ese grupo que se ha formado maravilloso. Y de paso te presento lo que sigue, el bloque de Dance Fitness. Comenzamos el 19 de mayo, solamente cuatro sábados. Dirigido a profe, instructor, instructor de Zumba, alumno y público en general. No te lo podés perder. San Martín 1674 de Godecruz entre Juan B. Justo y Tucumán. Te presento en este primer bloque, una vez más, a Gym Active, de mi amiga Petiana Lampa. Tenés todas las actividades de acondicionamiento físico, un lugar remodelado, espectacular, lo mejor en tensión, diversión en las clases. Además, recordá que tanto Pedro y Pico como Gym Active tenemos nuestra propia máquina de depilación definitiva. No te demores en sacar tu turno para esta máquina que te deja divina, divino. Para todos, para los deportistas también. Quedate con nosotros, empezamos a bailar acá, en Hora de Mover. Hora de Mover. Pa' que sea en serio, hola tío, Daniel y Jey. Quédate conmigo aunque sea un segundo, el resto a que lo hagas y que estemos juntos. Solo te estoy pidiendo que me des un chance, pa' demostrar que yo te amo y que eso es grande. Esto que estoy sintiendo ya no es imposible, que sí vale la pena y que el amor existe. Te reto a que lo aceptes y digas mi nombre, pa' quedarme contigo y yo seré tu hombre. Yo te voy a amar, amar, amar. Yo te voy a amar, amar, amar. Yo te juro que te vas a enamorar. Y pida, ven, 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 aunque sea un segundo. Ven, 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 enamorate. Ven, 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 yo te traigo el mundo. Ven, 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 enamorate. Que te la cancha y te la cancha y te la cancha y te la cancha. Es nuestro estreno pa' que sea un segundo. Recién que yo. Ra. De mí. ¡Eh! 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 Seguimos con más Hora de Mover y en este segundo bloque te vamos a mostrar una coreo de pijama party. Tú y yo es el tema que van a bailar Pedro, Maca y Joana desde paisajes bellísimos desde San Rafael. Para este segundo bloque te presentamos una performance en San Rafael. Grabada en el kilómetro cero, en el río y también en Valle Grande, junto a Joana. Muchas gracias, Joana, por tu onda. Y Maca Sánchez. Y hablando de lugares lindos, Quinta Palma. No dejes de conocer ese espacio complejo de cabañas y eventos. Está muy, muy cerquita en la calle Cobos 3070 de Luján. Un espacio acondicionado con cabañas, con televisión portable. También podés contratar tu evento. Espacio cerrado y abierto para distintos tipos de eventos. Conocé Quinta Palma. Hora de bailar acá en Bravo en el 7. Se pone a mover. Si te digo lo que quiero hacer Puedo prometerte que todo irá bien Imagina lo que puede ser Déjame mostrarte Tú y yo Relájate Despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Que lo mejor está por venir Relájate Despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Tú tan solo dame un sí Dime si te sigo Ya tengo clara Sé bien lo que quieres No pasa nada Muéstrame el camino Debo en tu cara Que quieres más Tú y yo Relájate Relájate Despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Que lo mejor está por venir Relájate Despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Tú tan solo dame un sí Si querés Si querés Me llama party Dime si te sigo La tengo clara Sé bien lo que quieres No pasa nada Muéstrame el camino Debo en tu cara Que quieres más Tú y yo Despreocúpate Que lo mejor está por venir Que lo mejor está por venir Yo soy tuya Me tienes loquita por ti Relájate Despreocúpate Relájate Despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Tú tan solo dame un sí Si te digo lo que quiero hacer Puedo prometerte Que todo irás bien Que todo irás bien Imagina lo que puede ser Déjame mostrarte Tú y yo Relájate Despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Que lo mejor está por venir Relájate Despreocúpate Si me dejas nos vamos aquí Tú tan solo dame un sí Si querés Me llama Patti ¡Hora de mover! Y para finalizar Esta hora de mover Te vamos a mostrar Un mix De cómo se viven Las clases en Pedro AP Donde no solo Va a bailar Maca Sino que también Las alumnas Se van a animar A pasar a bailar Al escenario Y si Para este tercer bloque Te dejamos un mix En nuestro gimnasio Pedro AP Actividad con placer La alegría A través del movimiento Los ejercicios físicos Disfrazados de baile Diversión De sonrisas Te dejamos con un mix Interesantísimo Nuestras alumnas De instructorado Sofi Castro Y Maca Sánchez Con una performance Y después Claudia Que además de alumna De instructorado Es alumna del gimnasio Es parte de nuestro inventario Con toda la onda Las alumnas que gritan Se ríen La pasan bien Y después de un pedacito De fitness Pedro Que te habla Con una remerita De muchos colores Nos acompañan En este tercer bloque AN Fitness De Pupo Marlo Conocen su espacio Con la mejor atención Con Kangoo Jam Con un montón De actividades De acondicionamiento físico Y además Nutrición deportiva Y plan B Plan B ya De Adrián Alfaro En Junín Además de ese lugar Maravilloso Con tan buena atención Recordá que tenés En ese lugar Todos los tratamientos De estética Y además También te alquila Las máquinas Para belleza integral Para depilación definitiva Para que puedas llevar Y ampliar tu negocio Y puedas llevarle A tus clientas A tus alumnas Una opción Distinta Y muy efectiva Quedate con nosotros Acá en Nueva de Mover Bravo en el 7 Seguimos bailando Esto es Hora de Mover ¿Cómo sucedió? No sé Si en mis planes No tenía Enamorarme Pero yo te vi tan sola Y como yo vine sola No lo pensé Y decidí acercarme a ti Cuando te vi Supe que tú eras para mí Y es que a mí me gustas solo tú Tenemos cosas en común Baby Cuando te vi Supe que tú eras para mí Y es que a mí me gustas solo tú Tenemos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo No estaba mi plan Enamorarme de ti Pero no pasó ni un segundo Entraste a mi mundo Y en tus ojos me perdí Baby No sé cómo fue que te metiste en mi cabeza Pero finalmente yo he encontrado a mi princesa La que sabe dominarme cuando me besa Canta el coro que otra vez empieza Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembow La noche está buena Y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gusta solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común Meclao, somos mezclao La misma historia con otro sabor Venimos de todos lados Con bailaremos mucho color Entonces baila conmigo Que esta mezcla rompa el hielo y rompe el brío Meclao de todos lados Cambiando, somos piel y corazón Si, somos la sangre que corre en la vena Si, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano Yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano Yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitan lengua Baila, baila Vamos a bailar en la misma fiesta Yo soy un colombiano Yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano Yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Somos los originales Super internacionales Escuchamos tus consejos Y aprendemos tus modales Y aunque somos diferentes A la vez somos iguales En la misma situación En distintos lugares Somos internacionales Si, no importa cuartos ni cuáles Somos los originales Somos internacionales Si, somos la sangre que corre en la vena Si, es el sentir de mi raíz Yo soy un colombiano Yo soy americano Yo soy un ciudadano del mundo Yo soy un mexicano Yo soy dominicano De la misma raza, del mismo color Baila, baila Que para bailar no necesitan lengua Baila Digamos que te parece Que está sonando a X13 A X13, mama Hace fin, la fiesta arranca El invierno no para De adquirir la mano Me pongo a tomar Y agarro una chica pa' bailar Y en el medio de la pista Empiezo a demostrar Todo mi movimiento Se pone cariñosa La empiezo a besar Con esa nena algo va a pasar Ella revienta Peñando su cuerpo con pista Y seduce la niña Bailando en la pista Quiere saber, suave, suavecito Ella revienta Peñando su cuerpo hasta abajo Y conquista Se pone la girl Bailando en la pista Quiere saber, que le dio un besito Y ya subo el volumen Que ya está esperándome Bailándose goza Qué hermoso Que sabe las cosas Que yo quiero hacer Ay, esa menina Que está delirándome No seas vergonzosa Que te pasa Solo una vez Esa menina Baila cumbia Y mueve su cintura Seduce con locuras Que quiere Swag, swag, swag Le gusta el swag Swag, swag Esa menina se enloquece Cuando va hasta abajo Con el ritmo de tu estrés Y lo hace Swag, swag, swag Lo baila Swag, swag, swag Si te invito a bailar No me digas que no Si te hablo al oído Te sedujo con mi voz Sé que te gustó Y tú me gustas No lo ocultemos baby Ya no puedo más Ya estás contigo Pues yo fui testigo De tu nervio Suave está hablando A mi oído Diciéndome Y hasta acá llegamos por hoy Esto fue Brava en el 7 Pero queremos que te quedes prendido Con nosotros Al aire de la radio Brava 94.9 Arrancamos tempranito Desde las 7 de la mañana En Mañana Brava Y también te acompañamos Durante toda la tarde Con Zona Brava Esto fue Brava en el 7 Y nos volvemos a encontrar El próximo sábado Chau chau ¡Mucha energía! 949 Pucha energía 949 Prueba